Muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí en el parking de Mercadona ya estoy Bueno Vamos a ir saliendo Listo Volvamos chavales Bueno El día como veis nubladito Ya volvemos a las andadas Esto es la hostia Qué glamour, ¿eh? Estáis flipando, qué glamour Saliendo de un Mercadona aquí Bueno, pues interesa saberlo Este es el Mercadona de San Martín de Valdeiglesia Estoy saliendo aquí, joder, qué publicidad, macho Mercadona, apágate la promo, macho En fin Y he parado aquí, uy, creo que esto está un poquito Ahí Ahí está Y bueno, estaba aquí parado Y mientras estaba en la caja de aquí Del Mercadona Me paro a pensar una cosa Que es que ayer Me pasaron unos colegas De la Brotherhood Una noticia Del CEO de Harley Davidson Y resulta que el Prenda Se ha quedado tan ancho Sí, sí, sí Se ha quedado tan ancho El Prenda suelta que No sé si a corto plazo O algo así decía Que todas las Harden se dan eléctricas Por Dios Yo creo que No sé si alguna vez en mi vida He escuchado un sacrilegio más gordo que ese Ya no solamente la Harden Ya no solamente la Harden Es todo un poco, ¿no? Pero sí que es verdad Y... Y quiero ir por un sitio concreto Que es Mira, ahí van tres paseando Que es que Es verdad que las motos deportivas Por ejemplo Me refiero a las deportivas Y a las Hardenadas Más que nada Al fin y al cabo El motor no se desve Si metes un motor eléctrico Es verdad que tienes el tema Del sonido y demás Pero oye Pero no solo el motor La moto estéticamente Digamos Pues seguiría siendo lo mismo Lo único que no sonaría Pero La potencia Pues el que hace Los motores elécticos Por lo visto Están dando una potencia brutal De hecho te dan la potencia Desde Desde La máxima potencia Te la dan Desde el minuto uno Desde el segundo uno Según abre gas Te está dando el motor Toda la potencia que tiene Ya sabemos que este tipo de motos De tanto de Inyección o de carburación Te dan sus máximas Sus máximas prestaciones Digamos Su máxima potencia En caballos Te la está dando A partir de X revolución Si es un motor eléctrico No pasa Pues como decía Claro En una moto deportiva Con su cadenado Con sus tapas laterales Y tal Pues no se ve No se ve Y entonces Estéticamente es lo que digo Pues Pues prácticamente Seguiría siendo la misma moto Mira He intentado hacer una cosa Que suelo hacer habitualmente De esas de seguridad Que os decía Bueno ya no Porque viene gente de frente Es que tengo uno pegado detrás Y no me gusta Y es dejar de pasar En cuanto que pueda Pero bueno A lo que he ido Que Con sus tapas laterales Y tal Pues una moto Tu coges cualquier verde por ahí Le quitas ese motor Le plantas un motor eléctrico Y si está parada No se entera nadie Pero en las motos naked O en las nuestras Por decirlo de alguna manera Este tipo de motos custom y tal Digamos que la mayor parte De la belleza de la moto Es el motor en V Según lo entiendo yo Según yo lo entiendo Y yo lo veo ¿Cómo vas a plantar Un motor eléctrico De esos que se están viendo Que son más feos Que un pie En una moto de este tipo Por Dios Son una Harley Porque la Lightwire Esta de Harley Davidson Pues qué queréis que os diga No es una Harley Macho No Que no nos intenten Comer la cabeza con eso Porque el espíritu de una Harley Es el que es Y sobre todo De las Fuerzas Unidas Que ya Desgraciadamente Con las normativas estas Pues de su vida También lo han perdido Pero bueno Siguen teniendo Esa esencia Ese motor en V Y ese rollo No sé Espero que igual Desfavidado Que ha estado El feo este De Harley Davidson Diciéndolo Lo de que todas Las Harley Que habrán siendo Eléctricas Espero Espero Que por lo menos Si no solo De Harley Sea los japoneses O quien siga Haciendo motos De este tipo Que espero que los japoneses Se pongan las filas Y sigan haciendo Motor de esta Porque Joder Porque esperemos Que no se pierda No se pierda Este rollo Que cojan Y hagan una carcasa Como un motor en V De este tipo Y dentro De alguna manera Le metan las baterías O Y el tema eléctrico De alguna forma Y así por lo menos El tema estético No se pierde Y que se yo Que le planteen Unos altavoces Ahí debajo Escondidos Y que suene Según a veces El acelerador Pues que suene A lo que tiene que sonar ¿No? Aunque no suene tan alto Que no suene tan No sé Lo que sea Pero que sigan manteniendo Un poquito Esa personalidad De este tipo de motos Que creo que es una pena Que con el tema del eléctrico Y todo este tipo De filosofía de moto Y demás Se va a perder Desgraciadamente Se va a perder Y es que es eso Ayer me lo pasaron Y lo vi Y el tío Parecía incluso Que lo decía Orgulloso ¿No? Que sí Que el tema del medio ambiente Está muy bien Habría que ver Y comparar Cuánto contamina Una moto de combustión O un vehículo de combustión En general Con lo que luego Van a contaminar Esas baterías En esos vertederos De residuos Donde las tiren ¿No? Que eso De eso se habla poco ¿No? De lo que van a contaminar Esas baterías Una vez que ya no se utilicen Esperemos que se puedan reutilizar De alguna manera Pero Pero de eso no se habla ¿No? O lo que se puede O lo que contaminan Los aviones ¿No? Tampoco se habla mucho De lo que contaminan Los aviones Seguro que Cuántas motos Habría que juntar Para que contaminasen Lo que contamina Un avión En un único viaje ¿No? Por eso digo que Que bueno No sé hasta qué punto Me imagino que llegará Un día Desgraciadamente En el que las motos Decargarán siendo eléctricas Pues igual que todos Los vehículos ¿No? Bien para el medio ambiente Yo creo que para el medio ambiente Estará bien Al menos que no Hayan solucionado El tema de las baterías Y de los residuos Que queden Trajeros Ese tipo de baterías Y componentes electrónicos Y demás Pero a nivel de A nivel de estética Ya os digo Las carrozadas Las deportivas Y tal Pues bueno Si sigue teniendo Prácticamente la misma moto Solo que no se ve el motor Y solo que no va a sonar igual Eso es Eso es lo único Pero las nuestras Son las naked Las que se les ve el motor Va a ser Va a ser una auténtica pena Va a ser una auténtica pena Que Que les pongan Esos cajones Cuadrados Horribles Que le ponen ahí Con el motor eléctrico Y las baterías Y demás Tomar esta idea A ver si es verdad Que esto lo ve algún Algún pez gordo Y toma nota Coger un motor en V Aunque sea un motor Una carcasa Que simule un motor en V Bien hecha Y dentro le metes las baterías Y el motor eléctrico Debajo De alguna forma De manera que la estética Esta no se pierda Y lo del sonido Pues desgraciadamente Se acabará perdiendo Pero por lo menos La estética de la moto La seguiremos teniendo Que yo creo que es una de las cosas Más bonitas Que hay de este tipo de motos Vamos a dejar pasar a esta A ver si quiere pasar Ahora, ahora Ahí, ahí Prefiero quitarme los Prefiero tenerlos delante Que detrás Sobre todo cuando estén así De pegados detrás Y bueno Un poquito esa La reflexión Sobre el tema De motos eléctricas Porque me sorprendió Mucho lo del tema Del hombre este Del CEO De Harley Division Que lo decía así Como ya os digo Como una pose En la foto Sería como una pose Muy orgulloso Y tal comentándolo Y entiendo Que esta filosofía Se acabará perdiendo Pero bueno Por lo menos Que tomen nota de eso Joder Que aprovechen Esa carcasa De motor Esa forma Simulando un motor Y que hayan De metal eléctrico Pero que La estética De este tipo De motos Se siga manteniendo Pues nada chavales Era un poquito Esto que ya te digo Que lo comentaron ayer Y ahora Que ahí en el parking De la caja Del Mercadona Me ha venido a la cabeza Y yo pues bueno Pues ahora a la que voy Y salgo Pues ya aprovecho Y hago un Hago un vídeo Y hago un poquito De este tema De las eléctricas Que ojalá Y tarden por lo menos Las motos Muchos años En hacerlas eléctricas Por obligación Y podamos seguir Disutando De estas De su sonido Y de su estética Que para mi Son las motos Más bonitas Que se han hecho nunca Un saludo Y un abrazo a todos Que lo paséis bien Hasta luego No No ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.